¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial dentro de lo que cabe y nada, estoy aquí en el vueltecito, dando unas vueltecitas. Voy a plantar unas patatas, voy a preparar un poquillo mejor el vueltecillo, voy a hacer unas cosillas, bueno, en fin, a seguir preparando. Y bueno, realmente hemos pasado hace unos días atrás, pues unos días de viento exagerado, vientos que digamos por muchas partes han hecho bastante daño, han tirado muros, árboles, en fin, vallas. En este caso hemos tenido suerte, aquí, pues bueno, ha pegado fuerte, pero no ha hecho un destrozo demasiado grande, simplemente ha tirado algunas cosas, lo que es los tubos del goteo que tengo en lo alto, ahí en el fondo del gallinero, en lo alto, en el tejado del gallinero, los tiró, pero bueno, son cosas mínimas y la verdad es que estoy bastante contento porque, bueno, vamos a echar un vistazo a lo que es en sí el vueltecillo. Y bueno, amigos, aquí tenemos el drenaje este que vimos, que hice a la entrada de la caseta, donde le he puesto un trozo de césped artificial que me dieron hace poco, y bueno, realmente hace un efecto extraordinario, me encanta, no crea el charco que creaba siempre, todo esto estaba encharcado, incluso una y dos semanas después de la lluvia, seguía manteniendo muchísima humedad, todo un barro, así que de momento he intentado desahogarlo y va fenomenal. Y bueno, como no, iba a mostraros pues cómo va la primera siembra que hice, nada más entra aquí en esta parcela de un principio, fijaos las habas cómo van ya con su floración, ya mismo va a empezar a echar sus primeras habas, ya lo veremos, y bueno, aquí tengo las coles, fijaos, aquí un par de brócolis, que fijaos cómo va también, ahí tenemos el brócolis, lo que pasa es que está un poco manchado de barro, porque ya digo, las lluvias que hubieron estos días de esta semana pasada, pues fueron más bien de barro, lo pusieron todo perdido, de barro. Y bueno, fijaos por esta zona cómo van saliendo todas las plantas y flores silvestres, que un día las vamos a ver un poquito más con detalle, muchas de ellas es de las que suelo añadirle a la gallina, le encanta. Y bueno, fijaos aquí, tiro la silla por un lado, maceteros por otro, allí donde tenía acoplado lo que es parte de la leña, pues también lo ha desmontado un poco, en la esquina que tengo un poco de compostaje, pues también, pues ya veis, está un poco todo destrozado, estos pales incluso los tiro, y bueno, aquí estamos viendo el olivo, que bueno, ya visteis hace poco en un vídeo, le hice un poquito más de cava, aquí tal como veis, para ir preparando para poder sembrar o plantar algo dentro de poco, que ya veremos, fijaos un rollo de papel, se me ha volado, no sé dónde estaría, y fijaos la que ha liado ahí de papel, unos cubos que bueno, estaban limpios, están todos bien limpios, bien enjuagados, pero bueno, estaban todos llenos de agua y fijaos, todos tumbados, aquí vemos la valla, que bueno, está un pelín, pelín, simplemente un pelín tumbadita, pero ha aguantado bastante bien, todo es porque en realidad hay que ponerle bien el pie ese, fijaos aquí donde tengo acoplado el trozo de valla que corté de alrededor del huerto, que hay que tener paciencia, porque la corté a mitad, corté uno a uno los cables y los dobles, y nada, aquí este tramo que no tenía bien tapado, y lo estoy tapando poco a poco con, pues como veis, con las palmas de las palmeras, hojas de palmeras, ahí tengo algunos sacos, pues que hagan peso en los pies, para que haga más sujeción a la valla, y nada, aquí sí que puse un hierro, para que haga un, digamos, un soporte mucho mejor anclado a la valla, y bueno, gracias a eso, pues nos ha llegado a caer, y realmente el resto ha sobrevivido bastante bien, aquí está la gallinita, no se ha desmontado el gallinero, porque yo pensaba que iba a desmontarse, digo, a lo mejor el techo o algún lateral o lo que sea, pero que va así de ahí, en pie, y la verdad que, bueno, de momento genial, y nada, aquí está el huertecillo, que estoy haciendo aquí algunas cosillas, unas patatillas que he puesto por allí, en fin, aquí unos guisantes, unas habas, en fin, aquí que ya lo veremos en un vídeo lo que he hecho, que bueno, es algo muy simple, y va a beneficiar para empezar a preparar el terreno, y ya esto, pues lo que vimos, la cebolla, los puerros, y en fin, lo que es el cultivo asociado, junto con otras especies, y nada, poco más, aquí la tengo liada, y ya digo, de momento no ha habido ningún otro destrozo, os enseño la gallina, y os dejo, ¿vale? Bueno, aquí está también eso, los romanescos que puse, con los apios, bueno, algunas acelgas, algunas espinacas, y nada, aquí tenéis la cañinita, fijaos, ¿qué pasa? Y nada amigos, espero que os haya gustado este pequeño recorrido por el huerto, después de los días de lluvia intensa, y bueno, de aire fuerte, realmente han sido bastante fuertes, espero que os haya gustado realmente, pues bueno, el efecto del drenaje que hice a la entrada de la caseta, ha venido fenomenal, como veis, no hay encharcamiento ninguno, así que nada, espero que os haya gustado, como siempre digo, un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo, y hasta la próxima. ¡Gracias!